hola bienvenidos de vuelta a este juguemos a lane of heroes traves in the sky entonces la última parte nos habíamos quedado en empezar a trabajar en algunas misiones secundarias vamos a ver si podemos hacerlas todos ahorita entonces teníamos esta parte ok thunderquake ok esto es en el oeste es decir vamos para acá y entramos queremos poder seguir ah y 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 No, no. ¡Vamos a entrar todavía! Ok... ¡Uff! ¡Dios! ¡Ay! ¿Cómo es esto? Creo que vamos a huir a esto. O sea... Porque si no... Seré muy mal en el que moremos. A ver... Vamos para... Ajá. Descansa. Ok. Si no, sufriremos demasiado. Ok... Vamos... Para... Para este... No. Este... Ok, estoy muy con cuidado aquí. Si no, siempre me manejo el pen. No me gusta comer el pen. A ver... Terminamos... Con seguridad... Un paso... Listo. Eh... Vamos a tener... Dos de las dudas. Hacemos un puente... Y aquí se puede atacarme... Como ahora... Eh... Ah, bueno... ¿Qué es esto? Ah... Vale... No importa... Ok... Entonces... Debe estar por aquí... Uh... Ah... Malición... Malición... Ok... Ahora estoy... Ok... Vamos a ver... Ok... Está casi muerto... Malición... De nuevo... Eh... Eh... Acerto... Acerto... Un experimento... No... merely... Así... You see what happens- Ah no, creo que puedo usarlo Aquí leí Cuatro, trescientos, más o menos Exterminar Exterminar Tierra Pongamos algo de tierra Venga 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 No Ah, no tengo dentro No sé, no tengo dentro No está en cámara Tengo tres zapatos Dime, ¿no? Tres de fuego Tres, cuantos dos, tres, cuatro No importa en este video, lo que pasa es que estaba viendo que Airwolf, cuatro, de tierra Ok, pues vamos a ponerse de tierra Y creo que nada más tenemos, ¿no? Vamos a ver Tres, ah, pero otro Tres, tierra Vamos a ver, tierra Y ella no tiene nada de tierra, ¿no? Tiene toda la era Ah, ok Igual, sí, entonces Le voy a ver mucho más Es terminar El arte Y le voy a ver ¿Hay que ser? Vale, 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 vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 sí no 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 y y y y y y y ¡No se hagan! ¡Nainth! ¡No es! ¡Cuatro! ¡Tres! Y yo creo que un poco de todo A ver, es que ¿Dónde está? Fuerza, defensa ¿Qué? ¿Qué será que de nosotros? ¿Qué será? ¿Rotó el reto? ¿RMG? RNG Random number generator Ok Fuerza Creo que son iguales las dos Ok Aquí me Aquí me dijo que tiene Dos Pero cierto, cierto El número también Debe tener Claro que tengo que ver Sí, entonces Hit Martí No está ¿Qué? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ah me pusieron en naranja y uno no me está bien como un poco de verdad ok ah 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 y 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 4 ¿Bara qué entusiasmo? 1 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 8 sí no Ok, aquí vamos a quitarlo, vamos a quitarlo, ah, es un par de viento, vamos a quitar este, un par de viento, y ahora vamos a quitarlo de viento, otra vez, air strike, ok, y ya vamos a quitar un ataque, ya no se, ah, vamos a poner este, ok, no, ya la tengo todavía, lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner, creo que, ah, no, para, si, 7,180, volvemos a 70, lo volvemos a 111, 0 para acá, si, vamos a descansar, rápidamente, 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 ajá, no, acá, 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 derecho, y, vamos a guardar, también, todo de su manera, listo, Ok, ok, ahhhh... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! A ver... ¿Qué es esto? Tiene cara de cafuego A ver acá No... ¿Qué? Agar Oh, ¿qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué creo? ¿Qué? No, viene acá Ah, ok, encontramos una, hay que decirle, parece que no se llama, ¿soy mi idiota? Es el baile de Neville, ¿lo dije mal? Está creciendo. Ok, trabajo. Uy, yo ahora tengo que regresar al principio, la parte que no acabo de acordar. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Dos, tres. Mmm, dos. ¿Qué será esto? ¿Qué será? Fuego 5. Los. Dos. 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 Tres. Dos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? 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 ¿Es una cosa que se le gusta? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿No? ¿No? ¿Que lo hagas? ¿Que lo hagas? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo m Enjoy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ten! ¡Yah! ¡Eh! 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 ¡Seems he paid a short! ¡Eh! 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 Anterpot ¡Ah! ¡Anterpot ¡Prria! ¡ gerne! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡50 una mano! Ok, vamos a tirar la station west. No tenemos más. No? Qué más falta. Seguimos, me voy a terminar. Me voy a terminar. Oh! No tenemos más. No? No? Ah! Ah! Lo tengo que decir así. El documentador rápidamente va a hacer eso. Ahora ya termina. Vamos aquí. Hola. Hola señores, espérense. Ok, ¿cómo fue? Encontramos un lugar. Neville Valley. Vaya. Ok. ¿Qué ves en lugares o menos? Ok. Genial! Buen trabajo. Bien. Bien. Ok. ok bueno vamos a dejar aquí, me parece que suelo empezar otras misiones extras pero si, no, mira, está todo bueno, reviso y continuamos la próxima ocasión bueno, entonces, cualquier comentario o duda, estamos ahí chau, en los comentarios y bueno, cuídense bye